a mi gente district más la conmebol acaba de publicar el vídeo bar de la polémica entre uruguay y perú por eliminatorias esto dijeron sobre si fue gol o no o 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 ustedes que piensan de lo que mostró la conmebol deje sus comentarios y esto sería todo gracias por ver el vídeo hasta la próxima y